Vida de lujos y majestuosidad se da Palazuelos, así es mis amigos, pudimos ya ver cómo está su casa y vaya que es un Palazuelos ese palacio Quédate aquí para ver todos los detalles, bienvenidos al Muro de la Fama, yo soy Claudia Bigman Y es que ya salió la serie de Roberto Palazuelos recientemente, la de Palazuelos, mi rey en MTV y ahí se han visto todos los detalles de su casa, vaya mansión Y es que pues tiene como el estilo de las casonas de Grecia y fue creada, la casa tiene firma, firma de Priscila, una gran arquitecto muy reconocida aquí en México Y bueno, él le encantó y dijo, wow, 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 me fascinó esta casa, muy bonito diseño y ahí es donde vive, es vecino de Luis Miguel Y él simplemente empezó como actor en Muchachitas, pero dice que gracias a Andrés García, si él no lo hubiera impulsado, ayudado y salvado la vida de muchas maneras Él no tendría esta enorme mansión y todo el dinero y la lana que desborda, desde jets privados, yates, de todo tiene este mi rey Es un verdadero mi rey aquí en México, pero siempre, a pesar de que pues es muy creído, él siempre se hace llamar con clase Está muy popular pues todo lo que dice a través de su serie de, no chavo, eso es naco, eso es naco, esto es clase Y bueno, no se le hicieron esperar muchas cuentas en Facebook, Twitter, en donde se hacen pasar por Roberto Palazuelos Y dicen cosas al estilo, mi rey papi, cuídate, o sea, no andes de niña y con niña en niña, de picaflor, porque eso es cero, cero, cero cool Por favor, te quiero mucho, y es como que lo que ocupan, como siempre, de Roberto Palazuelos Es que se ha ganado esta vida a pulso, incluso recientemente ya sacó su propio libro Para que tú conozcas los pasos que él hizo para poder lograr este éxito Pero es que también él se supo juntar con las personas adecuadas Primero que nada, para poder llegar a la fama o llegar a los famosos, tuvo que conocer a Luis Miguel y a Andrés García Actualmente son vecinos, incluso dijo que se lo llegó a encontrar y que estaba muy feliz de haberse encontrado a Luis Miguel Y está enfocando su tiempo para poder hacer una serie de Andrés García Él va a ser como el socio productor y dijo que están buscando quien la produzca Pero que les va a costar muy, muy buena lana, porque la vida de Andrés García es de peluche Muy, muy interesante, y por qué es tan importante él en la vida de Roberto Palazuelos Pues es que dice que ha sido como un padre Sin duda una gran figura paterna, así que lo está cuidando bastante Recientemente Roberto Palazuelos pues se le acusó de egoísta Por no haberse llevado a Bárbara de Regil y a Sherlyn en pleno huracán Y es que él huyó en su jet privado cómodamente, sin miedo alguno Y estas mujeres estaban atrapadas en la isla Pero todos le dijeron ni que fueran sus amantes, ni que fueran sus hermanas, ni que fueran su familia No es obligación de Roberto Palazuelos cuidar de ellas Y es que es la verdad Ya regresó, sigue haciendo negocios Tiene negocios por todas partes, amigos también de hotelería, restaurantes, etcétera El, digamos que el capital que tiene nada más de valor en su casa es de 2.8 millones Su pequeña propiedad, imagínate la lana del mundo Y son 2.8 millones de dólares, no de pesos, amigos De dólares, ¿cómo les quedó el ojo? Déjame aquí abajo en tus comentarios No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal Suscríbete, activa la campanita de notificaciones Para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos Este es el Muro de la Fama, yo soy Claudia Bichman y nos vemos en otro video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!